¡Dala tu cuerpo, alegría, Matarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Matarena! ¡Eh, Macarena! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Matarena! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Matarena! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Matarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay, Macarena tiene un novio que se llama! ¡Se llama de apellido Vitorino! ¡Elajura de bandera de muchacho! ¡Eh, de la lluvia no, amigo! ¡Ay, Macarena! ¡Que tu mundo no se llama! ¡Se llama de apellido Vitorino!